¡Hola mi gente linda! Como ya saben, yo soy Cris Reales y el día de hoy vengo nuevamente con un video para ustedes. En esta ocasión vamos a hablar sobre ojeras, sobre cómo cubrirlas. Recibo muchísimas preguntas sobre cómo cubro mis ojeras, así que pensé en hacer alguna guía para cubrir ojeras y además un poco de espinillitas también, ¿verdad? Yo sé que ahorita no parece, pero mi piel está terrible y están a punto de verlo, así que quiero que este intro sea largo. ¿Querés saber cómo logré hacer para verme así? Porque no me desperté así. Continúo viendo el video. Bien, aquí estoy yo con mi piel... ¿Te suda, baby? Ok. Sí, sin maquillaje, así que sorry si causo alguna impresión. Así me despierto en las mañanas, ¿qué puedo hacer? Vamos a empezar colocando una crema de ojos, solo porque he encontrado que cuando quieres corregir bien tus ojeras, a veces el área tiende a verse un poco seca, entonces una crema de ojos te ayuda a que eso no ocurra. Lo primero que haremos será neutralizar nuestras ojeras, para ello vamos a necesitar un corrector naran. Esto se deriva de esta teoría del color que utiliza el círculo cromático, ¿verdad? En la que dos colores opuestos en este círculo cromático se neutralizan. Entonces las ojeras usualmente tienen un tono morado o azul, entonces el naranja ayuda a neutralizar ese tono. Si te fijas en el círculo cromático te vas a dar cuenta que los colores contrarios de azul y morado pues son el naranja y el amarillo. En general un corrector con un tono durazno pues hará el truco. Pues yo voy a utilizar este naranjado de LA Girl, ese es en el color orange, y voy a colocarlo en la parte trasera de mi mano. Yo sinceramente te recomiendo aplicarlo allí antes o aplicarlo en algún otro lugar antes de aplicarlo en tus ojos para que no vayas a aplicar mucho. Si tu piel es bastante clara, no es para nada bronceada, primero mezcla este producto naranja con tu corrector para crear un durazno. Y no este naranjado tan intenso porque podría ser demasiado intenso para tu piel. Y voy a tomarlo. Voy a colocarlo exclusivamente en mi ojera. Solo lo voy a hacer con mi dedo, a toquecitos, no voy a alar ni nada. No voy a ir en áreas de piel normal, verdad, sino solo en la ojera. Es súper importante que tome solo un poquitito. Y listo, ya estás lista para un apocalipsis zombie. Ahora, para mis espinillas, especialmente las que están rojas, vamos a utilizar un corrector verde. Porque el verde es el color contrario al rojo en el círculo cromático. Entonces voy a utilizar siempre el de uno de LA Girl, este es en el color green. Voy a tomarlo en mi dedo nuevamente. Y esto es súper importante aplicarlo solo sobre las espinillitas rojas. Y ahí está esa área cubierta. Estas partes de acá, mi base líquida las va a cubrir, así que voy a aplicarla ahora. Voy a utilizar la de L'Oreal, la Infallible Pro Matte. Y voy a mezclar el 108 y el 109. Y voy a aplicarla como la aplicaría normalmente, ¿no? Por cierto, ya tenía puesto hidratante en todo el rostro. Y si voy a pasar sobre los puntitos, voy a ir todo a toquecitos, todo a toquecitos. Entonces ahora, vas a aplicar todo a toquecitos. Vas a ir a toquecitos sobre tu corrector. No puedes arrastrar nada. Entonces ya coloqué mi base líquida, si te fijas, ya logré unificar el tono de mi piel. Bien, ahora voy a colocar corrector de ojeras. Va a ser un tanto más claro que mi piel porque además de terminar de cubrir esta área, quiero iluminarla. Y con mi hermosa Beauty Blender voy a continuar difuminando este trabajo hecho siempre a toquecitos. Si yo me pongo a arrastrar, lo que voy a hacer es eliminar el trabajo que ya había hecho antes y no quiero eso. Y como particularmente estoy utilizando el Pro Longwear Concealer, incluso voy a ir un poco en mi párpado porque me va a servir como prebase de sombra. Bien, el corrector de ojeras es una de esas cosas que tienes que sellar de inmediato. Para ello voy a utilizar el HD Under Eye Setting Powder de ELF. Con la Blush Brush de ELF. Siempre a toquecitos. No podés arrastrar. Si arrastras, arruinas el producto de abajo. Bien, mi cámara se enfrió y decidí dejar de grabar. Pero me puse mis cejas. ¡Sí! Ya vieron sin cejas, chicas. Creo que nuestra amistad va a ser de por vida. Y sí, este es el look ya después de que se lleve ese corrector. Y sí, ahí está. Y bien, chicas, este es el look acabado. Si te fijas, ya pues me dibujé la cara básicamente. No, ok. Ya puse el resto de mi maquillaje. Y por cierto, hay un pequeño tutorial, un mini tutorial de este look en mi cuenta de Instagram. Por si querés verlo, ¿verdad? Me lo encontrás como Cris Reales. Al igual que en Facebook, en Twitter, en Snapchat y aquí. No olvides darle manita arriba si te gustó y compartírselo a tus amigos. De esa manera, pues me doy cuenta que les gustan estos videos y puedo continuar haciéndolos. Y nada. Mil gracias por verlo. Mil gracias por solicitarlo. Y nos vemos en el próximo video, chicas. Bye. Tengo que hacer que este cabello se mire rebelde porque quiero verme así bien noventera. Y en los noventas la Mara era rebelde. No toda la Mara, yo era una niña y se me portaba rebelde y me daba una bacaneada. Pero sí, los adultos eran rebeldes. Los adolescentes, no sé, se venaban bastante culo. Así como... Oh sí, nena. Voy a nalguerte. ¿Tú ves como niña buena? Y el día de hoy ve... Boop, 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 boop. Go, keep on with my heart. No, 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 no. Bueno, ya, no, no, no.